El secretario de Marina, Rafael Ojeda, responsable de los trabajos para evitar nuevas inundaciones en Tabasco, señaló que el objetivo es lograr la autosuficiencia de dragas, por lo que ya inició la construcción de estos equipos en astilleros mexicanos para todos los puertos del país. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, presentó un informe del Plan Integral de Dragado en Tabasco, incluidos los trabajos para construir las dragas en México. A raíz de las inundaciones en Tabasco el pasado año, el presidente instruyó a distintas dependencias el desasolve de los ríos. El almirante Ojeda señaló que en administraciones pasadas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastaba más de 1.300 millones de pesos cada año para comprar estos materiales. La propuesta ahora es que en el 2023 México no tenga la necesidad de importar estos materiales. Dijo que por ahora fue necesario comprar algunas para quitar el tapón en el río Grijalva. Actualmente son siete dragas que están en el río González, que estarán ahí hasta mediados del 2023. Informó para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.